Allá pasa Buen trío, venido Con sabor al son y chocolate Con sabor al son y chocolate Con sabor a un son y chocolate Con sabor a un son y chocolate El son cubano es historia El son cubano es sabor El son cubano es historia El son cubano es sabor El son ha paseado el mundo entero Y no ha perdido su color Con sabor a un son y chocolate Con sabor a un son y chocolate Allá en la sierra maestra En casa de Pedro el Coco Allá en la sierra maestra En casa de Pedro el Coco Vamos a comernos macho negra Y divertirnos a un son y chocolate Que están llegando la gente a la fiesta Con sabor al son y chocolate No te preocupes mi hermano Porque está saliendo el sol No te preocupes mi hermano Porque está saliendo el sol Que allá en mi oriente las fiestas Mientras más Tárdenme con un hielo Con sabor a un son y chocolate Con sabor a un son y chocolate Con sabor a un son y chocolate Ay pero no se me arrebate negra Mi chocolate Mi rico sabor a un son y chocolate Mira, el ave tengo en el corazón Mi chocolate Pa' que no baile en Cuba y en Japón Mi chocolate Un saludo a los soneros Mi chocolate Que en el cielo me escuchan hoy Mi chocolate Vení, morey, matamaro, majelo Mi chocolate Mi sincero y homenaje Mi chocolate Al predito, ay que no canto Mi chocolate Mi chocolate Y chocolate para que lo voces Mi chocolate Con sabor a un son y chocolate Y chocolate Con sabor a un son Dale que dale Y chocolate Aquí viene ya mi clave cantando Y chocolate Aquí viene este sonero improvisando Y chocolate Habla pero un viento ¡Suscríbete! 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 ¡Abraní! ¡Abraní! ¡Lin Cruz! ¡Tambá! A Puerto Padre me voy Puerto Padre tiene compadre A Puerto Padre me voy Que no las tiene la banda A Puerto Padre me voy Ni Matanzas ni sus hermanas A Puerto Padre me voy A Puerto Padre me voy Villa Clara y Camagüey A Puerto Padre me voy Oriente del Son el Rey A Puerto Padre me voy ¿Quién te lo va a discutir? A Puerto Padre me voy Vengo si quieres venir A Puerto Padre me voy A recorrer sus regiones A Puerto Padre Puerto Padre con sus sones A Puerto Padre me voy Siempre va a sobresalir tu fe A Puerto Padre me voy ¡Oh! 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 Con sabor al sol y chocolate Con sabor al sol y chocolate Con sabor al sol y chocolate Con sabor al sol y chocolate